...Universal Roman Reigns Ron Roma con el maletín y el contrato de dinero en el banco está en el ring Suspenso absoluto Pero él dijo que no iba a atacar con la espalda Suspenso absoluto Y viene de frente con patada, bruntada, la tope para Roman Reigns Perro que ladra, no muerde, si muerde lo aseguro ¡Sí, sí, sí! ¡Lo está haciendo! ¡Es oficial, amigos! Ron Strowman intenta quitar el campeonato universal en este momento a Roman Reigns ¡Dios mío! ¡Esto, amigos! ¡Es prácticamente una derrota que la tensada para Roman Reigns! ¡¿A S.H.I.L.D.? ¡¿Qué?! ¡La música de la escuadra! ¡Viene! ¡Se relis! ¡Es en Ambrose! ¡No! ¡Dios mío! ¡Ciervo la gorda! ¡Esto no es justo! ¡Esto no es justo! ¡Esto no está bien! ¡Esto no está bien! ¡La jauría de la justicia! ¡Esto no está bien! ¡Esto no está bien! ¡En su totalidad! ¡Melodeando el ring! ¿Y tú crees que Roman debería estar contento y feliz por eso? ¡Él es un campeón que pelea! ¿Cómo lo están dejando sus amigos? ¡Pero ahora Brons Roman tiene que preocuparse de dos individuos más además del campeón que está maltrecho! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! ¡Él tiene el derecho a ser efectivo su contrato de Money in the Bank! ¡El escudo está aquí protegiendo a su hermano! ¡Es feo! ¡Dinambrose y Cesar Rawlings! ¡Está tirándose la boca que es un campeón que pelea! ¡Que sí va a ser un hombre que todas las semanas va a defender su título! ¡Y necesita un escudo! ¡Y el hombre! ¡Digamos el monstruo más dominante en la historia! ¡Posiblemente de WWE! ¡Se encuentra en el ring rodeado de la tripleta más dominante en la historia! ¡Me siento en la industria! ¡Ese es el momento lo que está diciendo! ¡Pero te parece justo y correcto! ¡Te parece que esté pasando esto! ¡Para remete! ¡No, no, no! ¡Se lo encima a Roman y le cae encima también el dueto de Rawlings y Dinambros! ¡Y también conecta a Roman y embujana a Rawlings! ¡Retira en el piso! ¡La derecha el subolombra, cortesía del campeón! ¡Climpeada, cortesía de Dino! ¡Pantada, suba, patada, mentón, cortesía de Seth! ¡Funcionando a perfección! ¡La tripleta, la su afuera, Brons Roman! ¡Un campeón universal y un campeón intercontinental! ¡Qué momento, qué momento! ¡Cuidado, pártense en el camino, muchachos! ¡El Rático está preparando el camino, el terreno! ¡Como en los viejos tiempos! ¡Sei, Rawlings! ¡Sobre en el piso recibiendo una tuta manos de Ambrose y Rawlings! ¡Pero recuerden ustedes que el hombre que levantaba a las víctimas para el bombazo de fuerza triple era Roman Reyes! ¡A ver si lo puede hacer! ¡Esto es un capítulo inconcluso porque antes de que Dino se enfermara, o sea, dañara su cuerpo! ¡Será posible! ¡Por la lesión! Esto estaba a punto de pasar. ¡Regresa Dino y pasa! ¡Será lo patada para Roman Reyes! ¡Pantada, Roman Reyes! ¡Está batallando de vuelta el monstruo entre hombres! ¡Empuja a Dino y a Seth! ¡Viene la lanza de Roman Reyes que parte casi en dos a Brons Roman! ¡Ya, no hay más nada que hacer! ¡Será muy monstruo, pero son desgraciados! ¡La mayoría en América finalmente parece imponerse! ¡Queda la versión del escudo ahora! ¡Ru-ru-Roman! ¡Y viene y lo vamos a ver esa historia! ¡Increíble lo que estamos presenciando! ¡La víctima es Brons Roman, el monstruo entre hombres! ¡El bombazo de fuerza triple! ¡Atrevesando con esa! ¡Zuman! ¿Te parece, Gabriela, con la emoción que te escucho que esto es correcto? ¡Te parece bien que de esta forma le quiten a Brons Roman! ¡No será justo, pero es increíble! ¡Se merece hacer efectivo correctamente su contrato de Money in the Bank! ¡Aquí de esta forma mundialmente lo han... ¡Absolutamente escanofriante! ...judicado de esta manera! ¡Mira la belleza dentro de todo! ¡De la unidad, la hermandad de este grupo sensacional de individuos! ¡Ni puedo creerte lo que estás diciendo! ¡Y mira que Brons prometió que no iba a ser efectivo y lo hizo! ¡Y mira que Brons ha codiculado la vida de muchos de mis caballos favoritos! ¡Pero una cosa, una cosa y otra cosa, otra cosa! ¡Él merecía su fortaleza! ¡No tenía nadie que lo respaldara! ¡Y Roman Renzi, esa fe historia de ese noche! ¡La favorita de la justicia! ¡Unida nuevamente! ¡No tenía nadie! Gracias por ver el video.